MÚSICA MÚSICA Me gustaría aprovechar la presencia de los medios para agradecer en primer lugar el gran trabajo que se hace en este archivo por todo el equipo, encabezado, como decía, por Concepción, durante todo el año para que podamos salvaguardar toda la memoria de la historia del municipio y también del presente. Nos encontramos en un archivo municipal que tiene más de 2.367 metros lineales de carpetas con información sobre el pasado y el presente del municipio. Y esto es de vital importancia para tener la historia conservada, cuidada y que los vecinos y vecinas también puedan acercarse a consultarlo. Realizan una gran labor de conservación, de captación de muchísimos documentos que muchos vecinos vienen a ceder, tanto documentos escritos como fotografías, carteles, folletos, documentos de gran valor histórico como los que tenemos aquí en la mesa, que muchos son incluso desde el año 1920, para que puedan ser consultados por todas aquellas personas que estén interesadas en cualquier temática que tenga que ver con la historia del municipio. En concreto, el archivo es el servicio dentro del ayuntamiento que se encarga de concentrar, organizar, conservar y difundir el patrimonio documental del municipio, para que tanto en la actualidad como en las generaciones futuras puedan conocerlo. En este archivo se conserva documentación de tipo administrativo y de tipo histórico. Por lo tanto, es un sitio donde se da en la mano la actualidad y la historia. La documentación es de origen municipal, en su mayoría, y también documentación donada por los ciudadanos. Los datos más antiguos que se conservan en el archivo son de mitad del siglo XIX. El motivo de esta fecha es el incendio ocurrido el 2 de junio de 1841, que provocó que toda la documentación que hasta ese entonces contenía el archivo, pues se perdiera en el incendio. Centrándonos en lo que es las actividades del archivo, decirles que actualmente cuenta con 2.367 metros lineales, y en ellos contiene unas 16.678 cajas de documentos, 4.567 libros administrativos, en fotografías hay unas 76.324, y asimismo unas 10.000 unidades de la colección de carteles y folletos, siendo los carteles 5.628 y los folletos 2.388. Junto a esto, el archivo cuenta con una biblioteca especializada en historia local y en archivística, además una colección de sellos de caucho, y material que se ha utilizado a lo largo del tiempo para elaborar y producir documentos. Nosotros estamos sobre todo contentos porque sea un espacio vivo, como bien se dijo antes, aquí no hay solamente cajas, aquí hay historias. Yo sí que es verdad que hace un mes y medio o dos, cuando se encontró por ahí una serie de cajas, de que tenía unos documentos importantísimos de los siglos XVIII, XIX, XVII, incluso, quiero hacer una llamada pública para que todas aquellas personas que tengan en casa, que nos consta que hay mucha gente que tiene documentación importante, muchas veces se desconoce incluso lo que tenemos en casa, que no tenga miedo ni tenga reparos algunos, a que se acerque por el archivo, nos lo traiga, para que nuestros técnicos examinen la documentación que tienen en casa. Es una pena que nos encontremos en un solar abandonado, documentación que forma parte de la historia viva de nuestro pueblo, y que por azar y por una casualidad se pudo salvar, si no hubiera sido sepultado entre el resto de otras obras, una pequeña parte de la historia viva de nuestro pueblo de hace unos cuantos siglos atrás. Como nuestra vida es tan cortita, debemos de pensar de que el archivo va a estar siempre, y el mejor lugar, el mejor sitio donde se va a cuidar, a que se mime, a que se destripe por dentro y se haga un catálogo exhaustivo de la documentación que tienen en casa, es que lo traigan por aquí. Si se quieren quedar con ella, lo pueden hacer, lo pueden traer, se puede escanear, y por lo menos sabemos que hay una copia que va a permanecer en el archivo municipal para siempre. Nosotros, por suerte, estamos en un pueblo con una larga historia. Nuestro pueblo tiene 518 años de historia. En esa etapa hispánica han ocurrido muchas cosas, y por suerte, por escrito, quedan muchas de ellas. Lo mismo digo con las muchas imágenes de fotos, de cintas, de películas antiguas. Todos sabemos que hay mucha gente que en casa tiene colecciones auténticas. Yo no digo que se desprendan de ellas, pero permítanos que podamos hacer una copia de ellas, que se pueda escanear, que se pueda hacer una reproducción para que en el archivo permanezca para siempre. Porque si no, puede haber el riesgo de que con el tiempo parte de la historia viva de nuestro pueblo se pierda. Como ven aquí, es un espacio donde lo tenemos perfectamente catalogado todo, cuidado todo. Hay un equipo de gente, como yo siempre digo, una gente con una rigurosidad y una profesionalidad exquisita. Tenemos un sitio muy digno. En los últimos años se ha hecho una proyección educativa extraordinaria. de hace 10, 15 años atrás, que era un sitio para unos cuantos y es un sitio para mucha gente. Mucha gente que estudia, es un sitio de investigación y es un sitio que por las obras que hemos hecho a lo largo de estos últimos años se ha dignificado mucho.